Becas en medicina ofrecidas por Cuba desde 2015 eran pagadas por el gobierno de Evo Morales. El deber tuvo acceso a un informe confidencial que expone un acuerdo de 11 puntos con Fidel Castro. En el deber explainer todos los detalles. Pasajes, alojamiento, alimentación, vestimenta, estipendios y todos los costos de estudio. El gobierno de Morales financió las becas ofrecidas por Cuba a bolivianos para estudiar medicina. De becas tenían poco o nada. El país caribeño cobró hasta la matrícula a los beneficiados. Este acuerdo fue autorizado por Evo Morales y el extinto mandatario cubano Fidel Castro y fue firmado por los ministros de salud de ambos países. Uno de los 11 puntos determinaba que Cuba daría 5.000 becas a jóvenes bolivianos para estudiar medicina en su territorio. Pero la isla no pagó un centavo. Según el anexo IV del Acuerdo Interinstitucional Internacional de Servicio Académico, suscrito en 2015 por la ex ministra de Salud Arianna Campero, Bolivia realizó el pago de 1,5 millones de dólares en concepto de estadía y alimentación. El costo académico de cada alumno era de 17.000 dólares al año, más 1.000 dólares por matrícula. Mientras que Cuba se comprometía a impartir las clases con profesores de adecuada calificación. Este convenio corroborado por la Fundación de Derechos Humanos en Cuba confirma que los programas eran firmados por el gobierno boliviano para ayudar económicamente a Cuba.